Yo soy empresario, cofundador de la empresa Roca Air Conditioning. Somos una empresa nueva, innovadora. Buscamos atender a nuestros clientes de una manera muy rápida y sistematizada. Por eso hemos incluido en nuestro sistema, en nuestro modelo de negocio, entre nuestro plan de negocio, todas las tecnologías de la información posible. Me postulé para Misión TIP 2022 en programación web y móvil con aplicaciones. En el curso, que vamos a fundamentos de programación, que es el primer ciclo, me he sentido muy a gusto con el tema. Los profesores cumplen con el horario, son muy comunicativos, están pendientes mucho del entendimiento de cada paso que damos. Estamos en pro de un buen beneficio. Yo que soy ingeniero y tenemos todos los días problemas, y tenemos todos los días que buscar una nueva solución. Entonces, en este ciclo en que estamos, que es identificar un problema y buscar una solución, es lo que buscamos hoy en día en el curso que estamos haciendo en Misión TIP 2022. Este curso lo puede lograr cualquier persona, profesor, estudiante, el que sea cualquier profesión, acércate a Misión TIP 2022 para que lo puedas lograr. Te lo digo yo.